Panorámicas de la barriada de Siloé, en este inicio de esta noche, este martes 17 de mayo de 2022. Así están pues los farallones de la ciudad de Santiago de Cali y la montaña de mágica de Siloé, como dice el doctor Armando Palabra, el mejor abogado ambientalista de la ciudad y de Colombia.